Un documento irregular, nos estaban contando con la firma administrativa correspondiente para el traslado hasta aquí en este predio de vuelta. Eso fue el inconveniente que a mí me saltó, entonces yo como seguridad me fui solamente para que justamente la aglomeración, porque la solución van a tener la parte administrativa. ¿Se llegó a enterrar el cuerpo? Sí, ya entró, ingresó y ahora se salió otra vez. ¿Se suele dar este tipo de hechos? Y es algo que prefiero silenciar, porque hay casos que sí, hay casos que no, hay casos que de repente no hay necesidad, no hay nadie que quiere verle después de muerto, que se yo, X cuando uno ya va tipo al cúlmino, hacen todos sus rituales, incluso nos quedamos de más en horas extra, porque el predio se cierra a las 5 de la tarde y nos podemos quedar mucho más para respetar justamente el dolor de la gente. Una sola cosa. Por favor, vamos a respetar. El ministerio va a dar una comunicación oficial, entonces esperen y ya comenzó. ¿Permiso? ¿Usted dio la hora, directora? Permiso. ¿Es cierto que amenazaron con motín, directora? Permiso. ¿Fueron una falta de coordinación o que finalmente, directora? ¿Por qué se dio eso, directora? Permiso. No tuvimos ningún conveniente con los funcionarios municipales, trajimos los requisitos que nos exigen la ley, que nos pide la ley, que nos pide la municipalidad y luego ya venía el coche fúnebre con el cuerpo cuando la directora del buen pastor me hace decir que podíamos meter el cuerpo para que Carmen se despida de su hermano, como es un derecho que tiene Carmen para... Finalmente no pudieron meter el cuerpo. No pudimos meter el cuerpo porque la institución policial impidió de manera prepotente y avasallando no solamente el derecho de Carmen de verle a su hermano, sino que también pisoteó la atribución de la directora y del Ministerio de Justicia que ya había autorizado el ingreso del cuerpo. Y ahora vamos a ver si podemos traer el ataúd, si podemos quitar o traer el ataúd. Difícilmente que se pueda hacer esa operación teniendo en cuenta la situación dentro de la penitenciaría del buen pastor. Claro. ¿Cuánta es la datión hoy? Necesitamos reforzar en las inmediaciones de la penitenciaría para que se pueda realizar ese evento. Latinosamente hubo una descoordinación.